No me gusta si estoy muerto, no me agarraron ni una wea al culiao, no quieres jugar ¿Qué es ese mechó? ¡Sáquen ese culiao! ¡Sáquen ese culiao! ¡El mono barro! ¿Quién chucha se puede decir el nombre? ¡Sáquen ese enfermo conche de tu madre! ¡Qué bebo! ¡Qué bebo! ¿Qué pasó? ¡Sáquen esos culiao! ¡Sáquen esos culiao! ¡Sáquen esos culiao! ¡Que bebo! ¡Sal! No me importa si la nieve como va ¿Cómo que dijo el culiao? ¡Te asustó! ¡Sáquen esos culiao! ¡Hola wewe! ¡Hola! ¡Bienvenida caballero! Mono Barros, me lo flipé, buh, bonito, buh. Así le sienta un buen de la web, parece que se daba a Barros, y era negro y le sienta un mono. ¡Muerche, p***! Te invito al mono Barros, mixto, y lo tratamos bien.